Mi portero es Oliver Kahn, por la trayectoria que ha tenido y por todo lo que ha conseguido con su equipo. Mi defensa es Maldini, por la jerarquía que tenía dentro de la línea de defensa. Mi medio campo se lo queda a Xavi, por la clase que tenía dentro del equipo y las cualidades que hacía desarrollar a todos los compañeros que tenía alrededor. Y delantero me quedaría con Kempes, porque al final el gol que él tenía y todo lo que dio a su equipo, pues la verdad es que fue muy bueno. Y este es mi top 4.